Capítulo 9 Salvo del pecado esclavizado por gracia Comprados por precio Pero, ¿cómo rescata a Dios a los esclavos del pecado que ha elegido? El Nuevo Testamento responde esta pregunta con la doctrina de la redención. Un concepto que nuevamente toma prestado de las imágenes del mercado romano de esclavos y del éxodo de Israel de la esclavitud en Egipto. La escritura utiliza dos palabras griegas para transmitir la verdad de la redención. La primera es agorazo, que junto con su relacionada compuesta exagorazo, significa comprar o adquirir. La palabra se deriva de agora, que significa mercado, y habla de comprar o comercial y especialmente de adquirir un esclavo pensando en su liberación. Utilizando figurativamente su significado, estaba basado en la analogía de la ley religiosa que en realidad concedía libertad a un esclavo adquirido por una divinidad. Desde una perspectiva teológica, se refiere a la adquisición espiritual redentora con la cual se pagó un precio para comprar a los pecadores de su esclavitud. De ese modo, en el Nuevo Testamento, se dice que Cristo ha adquirido a sus discípulos, habiéndolos hecho como si fueran su propiedad privada. También se dice que los ha traído a Dios al derramar su sangre. El otro término griego para redención es litro, y sus formas relacionadas que se refiere específicamente a el dinero del rescate pagado por la emancipación de esclavos, por aquellos vendidos al pecado. Romanos 7.14 Una categoría que incluye todos los descendientes caídos de Adán. La redención es el único medio de rescate del señorío maldito. Solo aquellos que han sido comprados por un precio, redimidos mediante la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz, pueden regocijarse de saber que han sido completamente perdonados por la gracia de Dios a cuenta del sacrificio expiatorio de Cristo. Aquellos se les ha liberado del pecado, de Satanás y de la muerte. Como explica el autor de Hebreos, el Hijo de Dios vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban duramente toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2.14 El glorioso tema de la redención, que a través de su muerte, nuestro señor adquirió a los creyentes, retumba por todo el Nuevo Testamento. Sin embargo, a diferencia de los esclavos de los tiempos romanos, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, 1 Pedro 1.18, ni se nos redimió por medio de su propia sangre, Hebreos 9.12. En lugar de ello, nuestra redención es el propio Jesucristo, que con su muerte se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras, Tito 2.14. Ahora, como posesión suya, nosotros que fuimos anteriormente esclavos del pecado, somos esclavos de un Señor y amo nuevo. Nuestra redención en Cristo resulta en libertad y perdón del pecado. No solo se nos libera del cautiverio de nuestro anterior amo, sino que se nos exime de las consecuencias mortales del pecado, es decir, de la ira eterna de Dios, como dice Pablo en Romanos 8.1-2. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Debido a que estamos en Él, todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros han sido perdonados por su nombre. Primera de Juan 2.12. Salvos del pecado, esclavizados por gracia. El regalo redentor de Dios brinda salvación tanto de la opresión del pecado y de sus consecuencias, como de la existencia misma de ese día. Por ello, no necesitamos temer más a nuestro amo anterior, ni debemos temer la ira de Dios. Cristo derrotó al pecado y a Satanás en la cruz, y también soportó el castigo completo de la ira divina por todo el que cree en Él. Su muerte nos ha liberado del pecado, de la condenación y del miedo. No obstante, no debemos pensar que nuestra redención nos ha dado de alguna manera licencia para pecar. De hecho, la verdad es justamente lo opuesto. Cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres acerca de la justicia. Romanos 6.20. Sin embargo, ahora que se nos ha comprado por precio, somos siervos de la justicia. Romanos 6.18. Libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Romanos 6.22. Se nos ha liberado del pecado, esto quiere decir que ahora somos libres para obedecer, para vivir correctamente y procurar la santidad. Romanos 7.21. Somos esclavos de Cristo, no obstante, aquí está lo maravilloso y muy notable de este punto. Ser esclavo de Jesucristo es libertad verdadera, Murray Harris ha comentado. Una de las clásicas paradojas cristianas es que la libertad lleva a la esclavitud y la esclavitud a la libertad, tan pronto como mediante Cristo. Las personas son libres de la esclavitud del pecado, entran en una esclavitud nueva y permanente. La esclavitud de Cristo. Una concluye precisamente con el objetivo de permitir que la otra comience. Mientras esa emancipación individual ocurre, las personas liberadas no se aíslan como esclavos de Cristo, sino que forman una comunidad mundial de compañeros esclavos, pertenecientes todos al mismo amo que adquirió su libertad por lo que todos están comprometidos a obedecerlo y complacerlo. A diferencia del pecado, Cristo es el amo perfecto, un punto que ya hemos discutido en detalle. No obstante, no podemos dejar de recalcar este contraste, pues no podría ser más radical. El pecado es el más cruel e injusto de todos los amos. Cristo es el más amoroso y misericordioso. La carga del pecado es pesada y abominable. Cristo dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11.30 El pecado atrapa a sus esclavos en la oscuridad y la muerte. Cristo brinda luz y vida a todos aquellos a quienes Dios vida, juntamente con él. Colosenses 2.13 El pecado desvía, engaña y destruye. Cristo es el camino y la verdad y la vida. San Juan 14.6 En tanto que la esclavitud del pecado consiste en todo lo aborrecedor, perjudicial, horrible y despreciable, la de Cristo implica todo lo bueno, glorioso, gozoso y correcto. Servir a Dios bajo la gracia es una experiencia liberadora, muy diferente de la esclavitud del pecado. No solo hay una gran diferencia en carácter entre las dos formas de servicio, sino que hay una gran distinción entre los fines de los cuales conducen. El pecado paga a sus siervos salarios de muerte. Dios no paga a sus siervos meros salarios, les da algo mejor y mucho más generoso en su gracia. La libertad en Cristo, entonces, no es libertad para pecar, sino libertad del pecado. Libertad para vivir como Dios quiere en verdad y santidad. Primera de Pedro 1.16 La libertad del cristiano no es para hacer lo que él o ella quiera, sino para obedecer a Dios, deseosamente, gozosamente, naturalmente. Después de todo, para los creyentes el pecado no será más su señor, pues otro señor ha tomado posesión de ellos, es decir, Cristo. Como le explica un comentarista, libertad en Cristo no es una invitación a una grata autocentralización. Los emancipados en Cristo se han convertido en esclavos de la justicia. No carecen de metas ni de objetivo, son emancipados del pecado para que se entreguen completamente a causas valiosas. Los que son puestos en libertad no vagan en un vacío moral, son esclavos de la justicia. La verdadera libertad comienza cuando termina la esclavitud del pecado y esta termina solamente cuando nos hemos convertido en esclavos de Dios. Sin embargo, como veremos en los siguientes capítulos, no solo somos esclavos de Dios, también somos sus ciudadanos, amigos y miembros de la familia. Todo es posible porque él nos eligió y nos llamó, redimiendo de nuestra esclavitud del pecado y otorgándonos vida eterna por medio de su Hijo. En el capítulo 7 vimos la vida y la teología de John Newton, que entendió tanto el terror de la esclavitud del pecado como el gozo de la obediencia incondicional a Cristo. Como destacamos, la comprensión de Newton de esta profunda verdad se refleja en los muchos himnos que escribió. Otro famoso escritor de himnos contemporáneo de Newton es Charles Wesley, un poeta polífico que escribió más de 6.000 himnos, muchos de los cuales todavía cantamos. La cuarta estrofa de uno de sus himnos más conocidos es maravilloso es el gran amor, resume la gloriosa realidad de la redención divina del pecado, junto con el deber consecuente del creyente de seguir y obedecer a su nuevo amo. En vil prisión mi alma padeció, atada en pecado y oscuridad, pronto en mi celda resplandeció la clara luz de su verdad. Cristo las férreas cadenas destruyó, quedé ya libre, gloria a Dios. El himno concluye con la rotunda verdad de la esperanza gloriosa de que todos los redimidos comparten en Cristo. Hoy ya no temo condenación, Jesús es mi Señor y suyo soy. Vivo en Él que es mi salvación, vestido en su justicia voy. Libre acceso al Padre, gozo ya y entrada al trono celestial.